Hola amor, como el 30, la presa está fea Entre más sed, más posibilidades tenés de ganar Con Tropicari Pepsi pasa de sediento millonario porque podés ganarte un minchón de colores por día Son 50 millones Participa activando los códigos vía SMS o en el sitio web Aplicas restricciones Gracias por ver el video